Bueno... Debo salir de este museo. La verdad es que este juego da un poquito de mello. Holy Python. Por si le correría el calma. Por si le correría el calma. No. 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 No me acuerdo si este es el mismo lugar que estuvimos allá. No. 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 No me acuerdo si este es el mismo lugar donde estuvimos antes. Ay, qué miedo eso, señor Ay, guaputa Esa sí ya vi Pero sí, lo que pasa es que no me acuerdo No sé si es que ahí ya cogí el cuchillo Hey, check this out No, ese sí lo cogieron ellos The enclosed poppet, or doll, is thought to have originally belonged to a child in the late 1600s Creepy Shit, wait, I got it This missing doll has got to be the one I saw with the kid You think? That's kind of weird Kind of weird? This place is full-on nightmare central I don't want to stay here any longer than I have to With you on that Todo eso ya lo vimos con el otro grupo Este, la verdad que este me da un poquito más de recelo que el otro, no sé si me involucré El Man of Man no me dio ningún recelo, algún miedo, medio Ahora, al final, alguien tiene una arma, que podría ser útil No hay un problema, los pies están perdidos Bueno, entonces, ¿cómo puedo decir esto? We each have our own demons They are ours and ours alone And they are often born out of regret I will leave you now with some wise words from a great Irish playwright, que me conocí en París, pienso. Nunca judge a alguien corto. Cada santo tiene un pasado y cada pecado tiene un futuro. Ella es solo un niño. Hablamos de nuevo luego. El profesor y los otros no pueden llegar. Espero que seas correcta. Hemos sido maldita hasta hoy. La mujer que me parece como yo. ¿Qué hizo ella para ser tomada así? No es un gran omen, por supuesto. Pero nada va a suceder a ti. Yo aseguraré de eso. Espero que pueda hacer cosas correctas con Ángela. Mucho malo y malo ha pasado esta noche. ¿Dónde está esto? No sé. 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 ¿Puedes escuchar lo que estoy diciendo aquí? ¡Esta ciudad me conoce! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mira a mí! ¡Mira a mí! Estamos pasando esto, ¿vale? ¡Suscríbete! ¡Este no es mi trabajo! ¡Tienes que ayudarme! ¡Te pregunto! ¡Por favor ayudarme antes de que sea demasiado tarde! ¡Este monstruo me hizo brincar! ¡Suscríbete! ¡Este es tu único esperanza de salvación! ¡Este me! ¡Suscríbete! ¡No he cometido! ¡No he cometido! ¡No he cometido! ¡Suscríbete! ¡No hay nada más! ¡Suscríbete! ¡No lo 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 propone! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El maldito que te trajo de nuestra mente debe ser curada! ¡Suscríbete a todos nosotros y de ti de malas! ¡Cuscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo hagas! ¡No, no, no, no! ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Allí en una, yo pensé que ya me moría. No, y tenemos que mantener esa cosa fuera fuera, o nos vamos a ir con ella. ¡F***! Veamos un camino dentro y fuera, cerrarlos todos. ¡F***! ¡Vamos, necesitamos un barricadero aquí! ¡Hey! ¡Hey! ¿Por qué la mierda todavía está ahí? Los viejos han perdido mucho tiempo. Buena que está fuera. ¡Yo sé que estás dentro! ¿Qué en Dios se trata? Él va a llevar esa cosa directamente a nosotros. Él no tiene tanto problema que estamos aquí. ¿Qué diablos está pasando ahí? ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos antes de ir demasiado tarde! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos a ir una vez que te miras en el ojo! ¡Ahora dejame! ¡Vamos a salir de aquí! Quizás él puede ayudarnos. ¡Esto es una idea realmente mal. ¿Qué está pasando aquí? ¡Algo vino después de nosotros! ¡Esto fue... ¡Esto fue fuera de un sueño o un film de horror! ¿Qué diablos estás hablando? ¿Estás bajando tu cabeza hoy? ¡Tienes que ayudarnos! ¡Pues, por favor! ¡Nos tenemos todos aquí! ¡Tienes que nunca iré de esta ciudad! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos a ir a la ayuda! ¡Vamos a ir! ¡Esto es un tiempo! ¡Esto está ahí! ¡Esto está haciendo con nosotros! ¡Vamos a ir! 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 ¿Quién es el próximo? ¿Qué es lo que viene aquí? El priest, el reverend, lo que sea. Me dio acusaciones contra mi abuelo. Se escuchó serio. ¿Era otra prueba? No esta vez. Se veía que iba así. ¿Y la chica? Mary. Sí. Ella estaba ahí bien. ¿Estamos seguros aquí? ¿Tienes algún otro camino? Perdón, profesor. No me dijeron. Esa cosa todavía está ahí. Mirad ahí. Tenemos que seguir. Quien que ella es, ella está pegada en todo lo que ha sucedido aquí. ¿Qué si es correcta? ¿Qué entonces? Si pudimos detenerla, podríamos evitar más de lo que ocurre con nosotros. Ok. Guarda la puerta para que esa cosa se vuelva. No te preocupes. No te preocupes. Estos están en esto? No. En el núcleo. Todo lo que esté acá estábando, ¿está? Si, chico. ¡Comes! Caramba. Gente. Milú, vaya con Titi. No, 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 no. Judge Wyman has instructed Abraham. He will be your keeper. A decision not all are in agreement with. Every man will face his day of judgment. Yours is today. No! Look, child. See who you would have me spared. See, he is no longer of this earth. Only the damned and the devil can resist in this way. Diti! Diti! Anda! Ven! Baby! Diti si murió igualito que... que al inicio. Diti! 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 Peña. He was right here. I was holding him. He was right there. Nothing I could do. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo deberíamos de detenerla? No estoy seguro de que ella es real. Es demasiado tarde para nosotros hacer algo ahora. Fadda, esto es terminado. Mary puede parecer como un niño, pero ella es el imbador de la maldita. Tenemos que detenerla. No es tan sencillo. Y como te dijo, ella es solo un niño. No podemos escuchar. Nos vemos otra vez. Entonces, hacemos lo que es necesario. ¿Qué es eso? No, no. Eso es vuelve a terminar para terminar mi todo. Lleguen. Lleguen. Seguro. 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 Es que no puedo, no puedo moverlo. Lady, so the whole crew is back together. You rounded everyone up, good job. Hmm, not quite. They found us. Right now, our priority is getting you safe. Let's go. We've come across more of those things since you left us. The thing that chased after me was horrendous. Now you're telling me there's more of them? What in God's name are they? You okay without your glasses? I most certainly am. There is plenty here I don't want to see. You lost your glasses, but not your sense of humor. Good. You hear that? I heard it. Sounded close too. Just gotta keep moving. Let me help you down. No. Run! Move! Run! Ease up, will you? Andrew! Hold up! Andrew, wait! Andrew, wait! A ver se separaron. Professor? Angela, are you there? Daniel? Taylor? A ver se? No. Ease up! No. 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 No, no. 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 Voy a recetar la misma historia de la otra vez. ¡No! ¡Ah! 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 Tengo que parar, pero... No puedo creer que esto está sucediendo. ¡Taylor! Desculpe, Daniel. Realmente soy. Sé cuánto Taylor significó a ti y a... a nosotros todos. Pero es importante que continuemos moviendo. ¡Nos tenemos que ir ahora mismo!